Hola, ¿qué tal amigos de Reumatimes? Soy el doctor Javier Merayos, soy médico internista y reumatólogo de la Ciudad de México, director médico de Centro de Vaguardia en Reumatología Reumática en la Ciudad de México. El día de hoy tuvimos el primer día, el día precongreso del Panlarra aquí en Río de Janeiro, y es importante destacar que tuvimos algunas charlas destacadas en lupus eritematoso generalizado. La primera de ellas, hablando sobre manifestaciones clínicas y tratamiento en nefritis lúpica, es importante recalcar que lo primero que queda muy claro, tanto para los colegas latinoamericanos, tanto como europeos y americanos, es que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo en cómo es la mejor manera de definir un paciente que tiene nefritis lúpica activa. Eso es algo que tenemos bastante claro, los criterios han cambiado mucho a lo largo del tiempo, y están siendo cada vez un poco más estrictos para no dar oportunidad a que exista daño crónico acumulado. Asimismo, tampoco tenemos tan claro el seguimiento, hasta cuánto es permisible la proteinuria, hasta cuántos cilindros. Sigue siendo un tema de debate día a día en la nefritis lúpica. Incluso queda sobre la mesa la utilidad, probablemente sí, de segundas biopsias, o incluso terceras o cuartas biopsias, como lo realiza un grupo de reumatólogos en Argentina, para darle el seguimiento a los pacientes con nefritis lúpica. Si bien es importante mencionar que el tratamiento no inmunosupresor también es parte básica en la nefritis lúpica, como suele ser el uso de protector solar, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, vitamina D, y algunas otras importantes comorbilidades que hay que controlar, como la hipertensión arterial, entre otras. Es importante mencionar que dentro del grupo de medicamentos que se mencionan para tratar la nefritis lúpica, pues seguimos viendo claramente el uso de los corticoides. Sin embargo, se observa una clara tendencia a la disminución del uso de esteroides a dosis altas y cada vez utilizar dosis más pequeñas. Esto sobre todo lo vemos claramente en las últimas guías de Cadigo, en donde este gramo de metilpredinsolona por día empieza a disminuir y actualmente hay esquemas que parecen ser igualmente efectivos, con dosis incluso tan pequeñas como 250 miligramos de metilpredinsolona. Y así como dosis un poco más abreviadas y cortas del uso de la prednisona durante la etapa de inducción a la remisión. No existen muchas más recomendaciones adicionales con respecto a la ciclofosfamida, con respecto al ácido micofenólico, incluso rituximab, tacrolimus y algunos otros medicamentos. Sin embargo, creo que es importante destacar y mencionar el nuevo rol, digamos, actualmente, y en la mayoría de nuestros países ya con la aprobación por parte de las instituciones de salud sobre el uso de Belimumab en el tratamiento de la nefritis lúpica. Creo que es importante todavía tener los ojos bien abiertos en este medicamento porque probablemente sea una opción terapéutica adicional. junto con probablemente algunos otros estudios que estén corriendo actualmente como suele ser el uso de anifrolumab y algunos otros medicamentos que probablemente en los siguientes meses estemos viendo si funcionan o no en manifestaciones un poco más graves de la nefritis lúpica, del lupus como es la nefritis lúpica. A este mismo respecto, más adelante, el doctor Torres también presentó información relevante e importante sobre manifestaciones hematológicas en lupus eritematoso generalizado haciendo el recuento desde la anemia, los diagnósticos diferenciales, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, incluso se hicieron algunos esbozos con relación a púrpura trombocitopénica trombótica y algunas otras manifestaciones probablemente menos frecuentes de actividad hematológica pero creo que lo más importante en enseñanza con la plática del doctor fue los algoritmos de diagnósticos y de diagnósticos diferenciales de tener la mente bien abierta que no todo es efectos autoinmunes sino que en muchas ocasiones la respuesta está en toxicidad a fármacos, infecciones o algunas otras manifestaciones no necesariamente inmunomediadas con respecto a la actividad hematológica Se hicieron algunos esbozos importantes sobre las actuales recomendaciones del tratamiento médico para las manifestaciones hematológicas en lupus una vez más pasando por los medicamentos que todos conocemos como son ciclofosfamida, rituximab, ácido micofenólico incluso otros medicamentos que han caído un poco en desuso pero que tienen su potencial como son danazol y algunos otros sin embargo es importante una vez más mencionar dosis abreviadas de rituximab que pueden ser incluso hasta dosis tan bajitas como 100 miligramos semanales por 4 semanas y algunos nuevos medicamentos que van entrando cobrando un rol importante en pacientes con actividad hematológica como suele ser la trombocitopenia principalmente como es el trombopar en donde evidentemente estaremos esperando resultados un poco más con mayor población pero que son medicamentos que eventualmente nos pueden ayudar a que estos pacientes respondan de manera oportuna El resto de la información que fue bastante abundante y con un alto nivel académico se puede seguir en nuestras redes sociales tanto de Reuma Times como de Reumática como de Panlar Joven como de Reuma Joven en México en donde se mencionan incluso con las diapositivas las recomendaciones de manera más puntual para finalizar tuve la oportunidad de estar también en algunas charlas específicas de Anifrolumab el cual como sabemos es un bloqueador del factor del interferón tipo 1 que sabemos que claramente tiene una fisiopatogenia relevante en la génesis del lupus eritematoso generalizado con sus estudios tanto Tulip 1 como Tulip 2 en donde bueno pues tienen sus asegúnes sin embargo creo que queda bastante claro la utilidad sobre todo para hacer un medicamento ahorrador de glucocorticoides y ciertas manifestaciones específicas como suelen ser piel, músculo esquelético y hematológicas habrá que estar pendientes del resultado también de estos medicamentos en una fase 3 específicamente con manifestaciones un poco más graves especialmente poniendo atención y énfasis en la nefritis lúpica pues con esto cerramos el primer día muy enriquecedor agradecemos el día de hoy estar aquí con ustedes y en espera de más información en los siguientes días aquí en Panlar desde Río de Janeiro muchas gracias muy buen día para todos hasta luego gracias